¿Cuándo llegamos a Castelar? Nosotros teníamos 16 años cuando empecé a venir a Castelar, porque me casé re joven. Íbamos a Santa María de Oro, vivimos ahí, cuando todo esto no era nada. La plaza fue una alegría, la verdad. Jamás pensamos que íbamos a tener asfalto, que íbamos a tener gas, que íbamos a tener cloacas. Siempre están haciendo algún equilibrio para los chicos. Los vecinos acá los domingos, los vecinos del frente, todo eso se lo pasan en la plaza. El progenitor también es algo positivo para mí, es algo positivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!